Donde venimos a tu hogar, seas nuestro intercesor, Dios o San Sebastián. Seas nuestro intercesor, Dios o San Sebastián. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía en el último domingo de cuaresma. Ustedes están en casa, pero nos unimos en esta celebración. Pedimos por la realidad que estamos viviendo, y con nuestra oración queremos transmitir fuerza y esperanza a todos los que sufren y a quienes trabajan por el bien de todos. Ante la proximidad de su pasión, escucharemos en el Evangelio una afirmación de Jesús que nos llena de confianza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Nos invita a la esperanza y a la ilusión por descubrir el verdadero sentido de la vida. Vivimos nuestra fe como una fe que da vida. Participemos con ilusión en la Eucaristía. Almeida Díaz. Te lo que cree en la Iglesia. Dios, de igual a siempre, en la Iglesia. Vida al pueblo de toda esa anuncia. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Bienvenidos a participar en esta Eucaristía. Nos une en estos momentos la incertidumbre, el dolor, la solidaridad, la esperanza, pero sobre todo la confianza en Dios. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la gracia, el amor y la paz de Dios Padre, de Jesús único Señor de nuestra vida y de la fuerza y la esperanza del Espíritu estén con todos ustedes. Sintiéndonos necesitados del perdón y la misericordia de Dios, reconocemos nuestros pecados. Y juntos pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestras estructuras de pecado. Por eso pedimos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios siempre bueno, tenga misericordia ante cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca por camino de vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Con atención escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Yo mismo abriré vuestro sepulcro y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llenaré, llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de ellos, Pueblo mío, comprenderéis que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor Palabra de Dios Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta al apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, los que están en la carne no puede agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. Pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará la vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a su discípulo, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí de nuevo? Jesús contestó, ¿no tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba de un sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que crean y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado en mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania listaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María diciéndole en voz baja, el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo huyó, se levantó y salió a donde estaba él porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una loza. Dijo Jesús, quiten la loza. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la loza. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con venda y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. En el pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar, nos expresa con claridad dos rasgos de la persona de Jesús. Por un lado, su profunda humanidad. A Jesús le dice, tu amigo Lázaro está enfermo. Jesús tenía amigos. No solo tenía seguidores, discípulos, no solo tenía gente que la admiraba, sino también tenía amigos. Este testimonio de Jesús nos hace pensar a nosotros en la amistad. La amistad es una necesidad y es una riqueza en la vida de la persona. La vida se hace más llevadera cuando podemos disfrutar del cariño y de la mano cercana de un amigo. Una de nuestras preocupaciones en la vida debe ser ir creando lazos de amistad. Tenemos que reconocer que un peligro frecuente hoy es la amistad cuando no está forjado desde el amor desinteresado, sino desde el egoísmo. Cuando en la amistad busco más mi propio bien que el bien del amigo. Hoy se hacen muchos videos, se mandan mensajes expresando la ternura de la amistad. Se dicen muchas frases bonitas sobre la amistad. El amigo es aquel que en la necesidad acude antes de llamarlo. Un verdadero amigo es un tesoro. Piensa que lo más profundo de la amistad es el testimonio de personas que demuestran en su vida de cada día que realmente son verdaderos amigos. Todos conocemos a personas que lo hacen con su entrega generosa, con su cariño, con su cercanía. En estos días estamos viviendo testimonio de generosidad. Testimonio de amor desinteresado en muchas personas que están dando su tiempo, su cariño y hasta arriesgando su vida en la atención a tantos enfermos afectados por el coronavirus. En una ocasión un amigo me dijo si algún día necesitas un riñón cuenta conmigo. Yo me lo tomé como una expresión sin más de amistad queriendo expresar su amistad. Al escuchar lo que me lo repitió en otra ocasión le pregunté ¿me lo dices de verdad, en serio? y me dijo ciertamente sí, si lo necesitas estoy dispuesto. Esto me hizo pensar en la frase de Jesús amar hasta dar la vida. Él nos dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entiendo esta frase de Jesús no solo el estar dispuesto a morir en un momento determinado como pueden estarlo haciendo mucha gente ahora en su entrega generosa, sino entiendo que dar la vida es sobre todo desvivirse por el otro. No es solo estar dispuesto en un acto de generosidad a morir por el otro, sino es también a desvivirse día a día, entregar la vida. Es dar la vida en pequeños gestos y en pequeños detalles. Hoy nos hace pensar en nuestra amistad. Somos realmente amigos. En nuestra amistad somos más interesados, buscamos más nuestro bien, partimos de nuestro egoísmo, es un amor de entrega, de generosidad, un amor oblativo, un amor de buscar sobre todo el bien del otro. El Evangelio también nos muestra a un Jesús que se deja afectar por el dolor de las personas. Hemos escuchado a Jesús que se echó a llorar entre la tumba de Lázaro. El comentario de la gente era cómo lo quería. Jesús tiene corazón humano. Y Jesús no llora solo por la muerte de un amigo muy querido, sino llora también porque se rompe el alma al sentir la impotencia ante la muerte cuando todos deseamos y luchamos por la vida. Es la experiencia que cada uno de nosotros estamos viviendo en este momento cuando nos sentimos impotentes ante la realidad de la pandemia o cuando vivimos de cerca la realidad de la muerte. en esos momentos solo nos queda la confianza en Dios. San Pablo nos dice en una de sus cartas que los cristianos debemos aprender a llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Jesús hoy nos invita a eso, a tener la sensibilidad suficiente para conmovernos con el dolor, el dolor que cada persona sufre en la vida de cada día y también saber empatizar, alegrarnos con las alegrías de las personas. Jesús hoy nos hace esa invitación. Ojalá que caminemos por nuestra vida sembrando siempre semillas de amistad y semillas de vida. Pero este mismo Jesús le dice a Marta yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque haya muerto vivirá. Jesús es el único capaz de dar la vida para siempre, de trascender sobre la muerte para darnos nueva vida. Hoy no sabemos cómo tratar la muerte. Muchas veces tratamos de ocultarla, de no hablar de la muerte. ¿No queremos plantearnos la pregunta ¿la muerte es o no es el final de todo? La respuesta que demos a esta pregunta será la manera de cómo podamos vivir. La fe en la resurrección nos hace vivir con más libertad y asumir la muerte de una manera muy diferente. Jesús siempre apuesta por la vida para que vivamos nuestra vida con sentido y felicidad y hagamos de esta vida que no termine con la muerte sino que las ansias de vida traspasen el límite de la muerte. ¿Podemos nosotros con sinceridad responder como respondió Marta a Jesús? Creo Señor Creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios Creo que hay vida después de la vida Ojalá que sí que estemos convencidos que la muerte no acaba con la vida Que la celebración de esta Eucaristía nos haga vivir de una manera más feliz potenciando la amistad y sobre todo ahora abriendo caminos en nuestra vida para vivir en obra de gestos de amor de servicio y de entrega a los demás gestos que podemos tener cada uno Es importante y es de valorar las iniciativas que mucha gente tiene de generosidad en estos momentos para aportar su granito de arena Luchemos contra esta pandemia con el gesto de cada uno y lo que muchos necesitamos no solo es la salud sino es el cariño es la amistad es la cercanía y no solo en estos momentos sino siempre la vida tenemos que llenarla de amistad de ternura de cariño de cercanía para que la vida sea más vida para todos el amor la vida o tu no solo en estos momentos Disneyland o o todo que es agua c En estos días compartimos muchos sentimientos, compartamos también nuestra fe y la proclamamos diciendo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén Con la confianza que nos da sentirnos hijos de Dios, le dirigimos nuestras súplicas Por la Iglesia, para que sea portadora de esperanza, en medio de la desesperanza y desilusión de nuestro mundo, oremos Escucha, Señor, nuestra oración Para que valoremos la amistad sincera, acordándonos de los amigos cuando sufren Como hizo Jesús con Marta y María en la muerte de su hermano Lázaro, oremos Escucha, Señor, nuestra oración Por todos los cristianos, para que animados por el Espíritu de Jesús, vayamos descubriendo maneras más humanas de vivir, de amar y de morir, oremos Escucha, Señor, nuestra oración Por los enfermos del coronavirus, para que tengan esperanza, recobren pronto la salud y no les falten los medios necesarios y el cariño de quienes les atienden, oremos Escucha, Señor, nuestra oración Por todas las personas que luchan por erradicar esta pandemia Sanitarios, cuerpos de seguridad, científicos, políticos, empresarios, y por todos los que con pequeños gestos, aportan lo mejor de sí mismo, en bien de todos, oremos Escucha, Señor, nuestra oración Recordamos a los fallecidos, que el Señor les conceda la plenitud de la vida en la resurrección, oremos Escucha, Señor, nuestra oración Por los trabajadores en paro, los autónomos y empresarios, que pronto se restablezca la estabilidad económica que comenzamos a sufrir, oremos Escucha, Señor, nuestra oración Añadimos cada uno en un momento de silencio la petición que queremos hacer al Señor ahora, desde nuestras preocupaciones, inquietudes, ilusiones, esperanzas Acoge, Padre, bueno, las horas súplicas que te hemos presentado Y concedernos a cada uno de nosotros los que más necesitamos y lo que nos conviene Por Jesucristo, nuestro Señor ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo Les invito a seguir orando, hermanos, para que este sacrificio que ahora estamos celebrando juntos Y todo lo que hagamos en nuestra vida sea para agradar a Dios, Padre Todopoderoso Escúchanos, Dios Todopoderoso Y por la acción de este sacrificio Purifica a tus hijos y a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana Por Jesucristo, nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos también en esta tarde las gracias al Señor, nuestro Dios En verdad es justo y necesario a nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro El cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro Y Dios Eterno lo hizo salir del sepulcro El mismo compadecido del género humano nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos Por él, los coros de los ángeles te adoran gloriosamente Y gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a su pose para cantar tu alabanza Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Bendito sea Jesús tu enviado, el amigo de los pequeños y de los pobres Él vino a enseñarnos la forma de amarte a ti y de amarnos los unos a los otros Él vino para arrancar del corazón de las personas el mal que impide la amistad y el odio que no nos deja ser felices Él nos ha prometido que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos A ti Dios y Padre nuestro te pedimos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a cenar por última vez con su discípulo, tomó pan en sus manos, le dio gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dando gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos, este es para nosotros el misterio de nuestra fe Por eso Padre bueno recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo Él se ha puesto en nuestras manos para hacer el sacrificio que ahora te ofrecemos Y junto con Él nos ofrezcamos a ti Escúchanos Señor Dios nuestro Danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida Que estemos cada vez más unidos en la familia, en la iglesia Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Y todos los que trabajamos cada día por conseguir tu reino No te olvides Señor de las personas a quienes amamos Cortamos cada uno en silencio a quienes queremos en nuestra vida También de aquellas personas a las que debiéramos amar más Acuérdate también Padre de los que ya murieron Especialmente te pedimos por todos los que están falleciendo, han fallecido Por el coronavirus Por las personas que hoy teníamos presentes en las intenciones Por nuestros familiares y amigos Y por todos los temas difuntos Cuya fe solo tú conociste Amítelos a contemplar la luz de tu rostro Y darle la plenitud de la vida en la resurrección Y un día Reúnenos cerca de ti con María La Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo Para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo Entonces todos nosotros podremos cantarte sin fin Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos La confianza y la paz Que tenemos de saber que Dios es Padre Y que nos acompaña en todo momento en nuestra vida Que ahora también sufre con nosotros en estos momentos difíciles Por eso, unidos como hermanos, le rezamos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Solamente te pedimos hoy que nos libres de esta pandemia Que libres del sufrimiento Y que fortalezcas a todos los que están en primera línea luchando Y concédenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Danos hoy la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos En este momento hacemos un breve silencio Para pedir cada uno la paz La paz desde nuestro corazón La transmitimos también a los demás Pedimos la paz para cada uno de nosotros Para nuestras familias Para nuestro mundo Nos preparamos a recibir la comunión diciendo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Jesús es el que se compadeció con los enfermos El que dio vida a los muertos El que se nota ahora como alimento Para fortalecernos en el camino de la vida Dichosos los que pueden acercarse a recibirlo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya avanzará para sanar El cuerpo de nuestro Señor Jesús Nos reúna un día como ahora en la vida eterna Amén Amén Amén. 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 Libra a los presos y oprimidos, y rompe las cadenas y los ecos, este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión, este es el ayuno que agrada al Señor. Amén. Amén. Te pedimos Dios Todopoderoso que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos, recibimos la bendición del Señor. Señor bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia y concédele inspirado por ti recibir lo que desea de tu generosidad por Jesucristo Señor nuestro y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros agradecer a Carmelo Guerra que lleva los medios de comunicación de nuestra parroquia a lo que dedica mucho tiempo y sobre todo mucha ilusión gracias a este canal que mañana ofrecerá la Eucaristía en diferido a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde gracias también a quienes colaboran en esta celebración sobre todo gracias a ustedes por estar ahí conectados con nuestra parroquia con el deseo de seguir haciendo comunidad y sobre todo con el deseo de seguir uniéndonos en la oración por esta realidad viva que dura que estamos viviendo de la pandemia para que haya salud para los enfermos para que haya fuerza en los que les atiendan y sobre todo para que haya éxito en las investigaciones que la Eucaristía también nos llene de paz y de serenidad nos llene de esperanza y de confianza la confianza sobre todo que más necesitamos recordarles también que esta noche cambia la hora oficial cuando sea la una de la madrugada tendremos que poner la dos de la madrugada para que mañana podamos participar en las Eucaristías con la hora correspondiente oficial con ese deseo pueden quedarse en paz ¡Gracias! 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 ¡Que te confía! ¡Mirker María ¡Sálvame! ¡Mirker María ¡Salvame! ¡Salvame! Gracias por ver el video.